En la época de los 128 bits, SNK Playmore se dedicó a sacar bastantes reediciones de muchos de sus juegos clásicos y de SNK, pero sin embargo también decidieron dar el salto a las 3D adaptando una de sus franquicias más conocidas, la franquicia King of Fighters, que vio la luz en King of Fighters Maximum Impact, que al principio tuvo una versión para Xbox. Una versión un tanto controvertida porque solo incluía las voces en inglés en el mercado occidental, lo cual produjo unas reacciones bastante negativas de cara a bastantes usuarios. Eso hizo que de cara a la siguiente versión de PlayStation 2, esas versiones trajeran el doblaje original japonés. Pero sin duda era un juego bastante reseñable porque SNK había hecho bastantes intentos de traer el mundo de sus franquicias al 3D. Ya lo intentó en su momento con el Samurai Shodon 64 o Fatal Fury Wild Ambition, pero no tuvieron una recepción excesivamente grande. Sin embargo, con este King of Fighters Maximum Impact se ganaron a su público. El juego establece dos nuevos protagonistas paralelos al de la saga principal que estamos acostumbrados, que tampoco faltan a la cita, así que no os preocupéis, vais a tener a Kiyo Kusanagi y a Ori Yagami como siempre. Sin embargo, ahora los protagonistas son dos hermanos. Tenemos por una parte a Alba Mira y por otra a Sori Mira. El que sí que es verdad que tiene un aspecto mucho más SNK es Alba, el que tiene el hombre de chica, porque sí que es verdad que va muy de cuero, con las gafas de soto, un aspecto como muy cool. Y Sori Mira es un personaje curioso porque es un tío que va completamente azul, parece una especie de stripper sudar, salido de algún grupo de carretera, con un sombrerito de vaquero que parece sacado de una romería, no tiene demasiado sentido. Pero ahí está. También introdujo algunos personajes nuevos, alternativos, como Ian Neville, e incluso el jefe final, Duke, que era bastante complicado y que hizo que más de uno de nosotros se tirara de los pelos para intentar aniquilarle. El juego va sobre que una organización llamada Mephistófeles ha organizado de nuevo el King of Fighters. Como decía antes, el final, el jefe final, es Duke. Y un cambio muy importante de cara a este juego es que los combates son de uno contra uno. Se perdía el tradicional 3 contra 3 de King of Fighters, lo cual es verdad que trajo y echó para atrás a muchísimos fans. Incluye un modo misión bastante interesante, en el cual ibas cogiendo a los diferentes personajes y te iban dando una serie de directrices a seguir para completar esas misiones. Además, los personajes molaban un montón. Estaban la mayoría de los de la franquicia y encima tenían dos modelos de 3D claramente diferenciados, cada uno haciendo referencia a diferentes apariciones que pudieran haber hecho en algunos de los juegos de SNK. Poco tiempo después, la compañía sacó la continuación, King of Fighters Maximum Impact 2, y aquí refinaron la fórmula mucho. Mejoraba los gráficos del primero, mejoraba la jugabilidad, el sistema de combos que tenía el primero que era bastante accesible, se mejoraba en este segundo, se creaba un elenco de personajes mucho más variado dentro de la propia SNK, y se establecía un nuevo marco argumental con muchos personajes nuevos, entre los que caben destacar una especie de chica con forma de mariposa con la que te enfrentabas, o el malo final, un tal Jiwanta, o algo así. El caso es que lo bizarro del argumento es que resulta que ahora era una especie de organización misteriosa, que resultaba ser alguna especie de raza alienígena, la que había organizado este nuevo King of Fighters. Todo muy normal. Como bien decíamos, este juego mejora mucho la fórmula del primero, tanto en gráficos como en jugabilidad, pero sobre todo en elenco de personajes. Ese personaje o ese guiño a SNK que se había quedado suelto en el primero, lo tenías en este segundo. Además, el modo misión se mejoró un montón, no teniendo ya las habilidades y las normales misiones en las que cada personaje tiene que ir cumpliendo unos objetivos, sino que también tenías un modo en el que tenías que luchar contra una serie de vehículos. Tenías incluso desde que tirar hacia atrás algún tipo de máquina apisonadora o enfrentarte al famoso Metal Slug Number One. Toda una delicia. Sin embargo, hubo una pequeña controversia con respecto a este juego, ya que en el mercado americano se le llamó King of Fighters 2016 y en el resto del mercado se le llamó King of Fighters Maximum Impact 2. Por lo tanto, creó un poco una confusión dentro de los compradores que no terminaban de tener claro si era la secuela directa de King of Fighters 11, que no lo era, o si era la secuela directa de King of Fighters Maximum Impact 1, que sí que lo era. Por ejemplo, los europeos no nos vimos en mitad de todo esto, pero el mercado americano sí que le trajo a la gente bastante de cabeza. Una curiosidad sobre estos King of Fighters es que entre el periodo del primero y del segundo hubo una serie de anime, sí, lo que muchos aficionados estábamos suscribiendo, acerca de estos King of Fighters. Era una serie muy pequeñita, tan solo son cuatro capítulos de ocho minutos, pero sin duda King of Fighters Another Day, que es como se llama, merece echarle un tiento porque además su calidad está muy bien y trata algunos aspectos curiosos de ver. Además, muchos de nosotros teníamos ya muchas ganas de ver a Yori Yagami o a Kyo de verdad en un aspecto más anime. Por último, al año siguiente, ya en 2007, para la Taito Type X2 y para PlayStation 2 salió una pseudo-revisión de este King of Fighters Maximum Impact 2. Y era un juego muy curioso, ¿por qué? Por una parte intentaba ganarse a los fans en el aspecto de que volvía al aspecto tradicional de King of Fighters de tres contra tres luchadores, lo cual estaba muy bien y fue muy bien acogido. Además, trajo a algunos personajes nuevos que daban bastante juego, entre ellos a Skrism, el protagonista de las últimas sagas argumentales de King of Fighters, lo cual también estuvo muy bien. Incluso incluía Blue Mary, que era una de las famosas de Fatal Fury. Sí, sin embargo, también el aspecto tenía sus puntos negativos. No tenía ya modo historia, no tenía modo visión, sin embargo, era más bien un dream match como podía haber sido en su día King of Fighters 1998 o King of Fighters 2002. Es un juego bastante reseñable, sin embargo, nunca salió de Japón. Por lo tanto, aquí nunca pudimos ver de qué se trataba, pero está bastante bien. Por último, comentar que realmente se llegó a plantear una secuela de este Regulation Type A, que es como se llamaba el título del que veníamos hablando. Sin embargo, esta secuela nunca llegó a buen puerto. Ahora con King of Fighters 14, la comunidad está haciendo bastantes chistes con el motor gráfico del nuevo y este antiguo King of Fighters Maximum Impact. A pesar de lo que la mayoría de fans puedan decir, algunos les echó para atrás el aspecto de que no era 3 contra 3, otros les echaba para atrás el aspecto de que no era el 2D tradicional, pero se trata de un juego muy, muy, muy reseñable y que no deberíais dejar de probar. Gráficamente está muy bien, jugablemente es toda una delicia, es de lo mejor que tiene Play 2 en el aspecto de la lucha. Así que, ya sabéis lo que os voy a decir, chicos. ¡A expandir vuestros horizontes! ¡Gracias!